¿Qué es la zona rural de Marcos Juárez? Un 30% en unas 280, 300 mil hectáreas, que es más o menos lo que volamos. Lo sorprendente de todo esto es que, bueno, en Marcos Juárez se está proyectando un canal que va a salir al San Antonio, primero al Tortuga, después al San Antonio, por el canal de Cloacas, y uno ve que el ingreso se va a complicar mucho por el volumen de agua que hay en estos momentos, de excesos hídricos, entonces eso me suena que va a ser para hacer un análisis, porque el agua ingresa muy de frente a lo que está viniendo en San Antonio. O sea, no sé si me expliqué bien, el agua cuando ingresa al Tortuga, después del Tortuga, ingresa a San Antonio muy de frente, no acompaña lo que debería ser al San Antonio para que el agua evacue mucho más rápido. Eso por un lado. Por otro lado, hemos estado apreciando que el agua que está del lado de Córdoba es muchísimo mayor volumen. Santa Fe, pegado al San Antonio, no debe llegar a un 5% de la superficie que tiene Córdoba del mismo lado. O sea, ¿qué te quiero decir? Si Córdoba tiene de un 100%, un 90% con agua pegada a San Antonio, Santa Fe tiene un 5%. ¿Y a qué se debe esto? Si me preguntás, yo creo que San Antonio está haciendo el atajo de todas las correderas naturales de agua y no está sacando como corresponde. Otro lugar que se vio muy complicado es el puente de autopista, donde se ve del lado norte de la misma, de la autopista, muchísimo volumen de agua, que significa que hay un retén en el puente de autopista. O sea, eso realmente es algo que deberían estar volando los funcionarios provinciales en este momento del área que corresponda para ver que una de las soluciones es ampliar ese puente. De las zonas más complicadas, sin duda, ¿qué es lo que rodea Marcos Juárez, un poco León? La zona más complicada, si me preguntás, sería hoy el sudoeste de Marcos Juárez. Sudoeste y noroeste de Marcos Juárez. Entonces, ¿qué te quiero decir? De la ruta 12 hacia el oeste es donde se ve mucho mayor volumen de agua. El área de servicio es algo impresionante, el agua que hay en esa zona, que hoy no debe abarcar menos de 3.000 hectáreas en una única laguna y después va siguiendo una lengua natural hasta lo que sería el ripio de ruta 12 hacia Zaira y ahí, bueno, se desparrama ya llegando a los campos más bajos de la cañada. Pero hay muchísimo menos agua en los históricos campos de cañada que en lo que son los campos hoy agrícolas netos, digamos, los agrícolas 10 puntos, hoy están con problemas de agua y no así las cañadas. Eso es lo que alcancé a ver. Estas imágenes y videos que se relevaron hoy van a ser enviados a dónde? Bueno, parte de esto se va a enviar al municipio para que entre todos hagamos una gestión a la provincia. Incluso yo creo que esto es a la Nación porque estamos hablando que el San Antonio es un canal interprovincial. Obviamente su recorrido en la mayor parte lo hace en territorio de Santa Fe y a ellos que no tienen agua no les conviene que esta obra o sea grande o se limpie porque esas aguas van a parar siempre, sí o sí, al Carcarañá que sería la otra parte que hay que rever en todo un dragado del Carcarañá por lo menos hasta el Saladillo porque la sedimentación que se han ido de los campos en estos, digamos, del 92 a la fecha cuando hemos tenido los grandes volúmenes de agua están en el fondo del Carcarañá o en el fondo del Tortugas o en el fondo del San Antonio. Por eso es una obra de envergadura y de importancia para que no sigan ocurriendo inundaciones hacia abajo. ¿Qué te quiero decir? Primero arrancamos con las inundaciones, las tenemos Roca, Tortugas, vamos hacia Cruz Alta vamos hacia Carcarañá, vamos hacia la zona de Timbúes, Olivero que es donde termina desembocando hacia el Paraná. Es una obra, yo creo que de interés nacional obviamente porque las provincias no se van a poner de acuerdo. Llevamos años haciendo gestiones con el actual gobernador Schiaretti le hemos entregado una carpeta en la asociación en algún momento explicándole esto, yo es el sexto vuelo que hago en estos periodos de inundación y esta y la de agosto del 2015 es lo peor que he visto. Como conclusión es alarmante porque esto va a repercutir de una manera enorme en la economía local es muy grande la superficie que hoy hay afectada es muy grande el volumen que no va a ingresar de cultivos o sea, los cultivos se han arruinado y de cosechas no va a ingresar ese dinero pero la otra parte alarmante es los caminos que están anegados en su gran mayoría a causa de esto. Si tenemos lluvias como se prevén para la salida del otoño realmente va a ser muy complicado el panorama para la zona de Marcos Juárez, Leones, Roca, Sur de Roca y Norte de Roca, ¿no? Va a ser muy complicado. Bueno, Lichi, ¿cuántos años haces que volás y haces estas vueltas por aquí por Marcos Juárez y la zona? ¿Por qué distintos motivos? Bueno, mi inicio en la aviación fue en el año 82 mi instructor Roberto del Pino, que lo recuerdo siempre como un gran instructor conozco la zona desde ese año, desde arriba y realmente lo que puedo apreciar en estos vuelos es que pocas veces he visto la cantidad de agua que tenemos aquí en la zona en superficie. Si tuvieras que hacer un ranking, por ejemplo, esta vez ¿en qué último vuelo? ¿en qué lugar lo pones? De estos casi 30 años. Sí, yo lo colocaría en el primer lugar porque realmente me impresiona ver la cantidad de agua que hay Sí, sí, sí. Después lo sigue el 2015 y después el año 92. Esas fueron las tres veces donde viste más agua. Sí, sí, sí. Esas tres veces fue la que más me impactó volar y prácticamente encontrar la pista fuera del agua. Sí, sí. Es volar una hora, hora y media, todo sobre agua. Bien. Gracias, Richi. No, ha sido un gusto. Gracias, Richi. Gracias, Richi. Gracias, Richi. Gracias.